Néstor, Gabón, José Manuel Mongeo Andabasca, Sorina por el triunfo, pero la verdad que el partido ha sido tremendo, quizá porque a todos nos ha pillado, a ti no, que lo habrías visto más que nosotros, pero a contrapié el Slavia, ¿no? Para mí ha hecho un partido sorprendente. Pues para mí no. El Slavia es un equipazo, un equipazo que si está en el bombo uno de la Europa League es por algo, porque está acostumbrado a jugar la Champions, porque tiene unos jugadores increíbles que no está jugando la Champions por centímetros, porque el partido que jugaron con el Lille tuvieron ocasiones para resolverlo y porque lleva mucho tiempo con el mismo entrenador. Y ya sabía que ellos le meten mucha caña al partido, van muy fuertes, presionan desde el primer minuto hasta el último, no se entregan nunca. Si esperaba un partido de estos en el que podía descontrolarse por momentos, en un ida y vuelta, y bueno, al final hemos ganado nosotros, pero hemos sufrido mucho. Perdón. 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 ¿crees que el Eslavia ha merecido más hoy en Samamés? Pues que puedo decir es como todo cada uno siempre mira para para su terreno si viene aquí el entrenador del Eslavia diría que sí si vengo yo, pues te voy a decir que no que hemos merecido ganar nosotros aunque hayan merecido ellos te voy a decir que vamos a ganar merecido nosotros Otasca pero desde luego se han jugado muy bien y han hecho un gran partido Hola Ernesto, Alberto Negro de Radio Escadie Buenas noches Habéis tenido muchísimos problemas para superar la presión individual prácticamente en todo campo que os hacían ellos y os ha costado mucho mantener el balón Sí, nos ha costado porque ellos apretaban individualmente y bueno, eso tiene sus complicaciones luego tiene sus ventajas que de vez en cuando les pillas descolocados y puedes entrar hasta hasta bueno, cerca del área cuando los hemos pillado en ese sentido hemos podido llegar a zonas de tiro así ha venido el gol así ha venido situaciones de contra pero vamos era difícil mantener el el juego también nosotros nos estábamos precipitando demasiado porque se podía jugar más de lo que parecía incluso para sacar el juego desde desde atrás y bueno, sería la cuestión de encontrar el el momento justo había bastantes posibilidades para para poder jugar pero bueno, no las hemos no las hemos encontrado como nos hubiese gustado pero no se trata de eso el fútbol Ernesto, así que mali ste veľa problémov pri individuálnych bojoch strácali hráči lobtu veľakrát odpoveď áno je pravda mali sme veľké komplikácie niekedy ale keď sme ich prekvapili tak vznikli veľké šance na gol a samostatný gol ktorý Niko trafil takže náš tím by som povedal sa veľmi urychlil na konci a nebolo to ani potrebné pretože mohli kľudne hrať defensívne skorej hola Ernesto por aquí que valor le da a la victoria precisamente por como se ha producido que no os habéis encontrado a vuestros ritmos habituales a vuestro juego habitual y aún así la equipa sabido adaptarse y conseguir este triunfo qué valor le das a todo a ella le damos mucho valor porque valoramos mucho al rival y sabíamos que iba a ser difícil al final estamos jugando en Europa nos hemos enfrentado a tres rivales diferentes pero a tres rivales complicados y cada y cada y cada partido en el que tienes que sumar cada punto que sacas hay que sudarlo mucho hay muy buenos equipos en Europa y además acostumbrados a jugar en esta competición y a lidiar con equipos diferentes como el Slavia y bueno de momento estamos hemos sumado en todos los partidos tenemos siete puntos estamos contentos por cómo va la clasificación y para nosotros el partido era importante porque ahora ya cada partido en el que puede sumar tres puntos que significa mucho a cada tiene otro punto tres puntos son nuestros así que es para nos más valiente para nuestra cualificación ¿no? Ernesto triunfo sufrido con oficio pero a veces incluso la afición o los medios perdemos la perspectiva de los rivales y esto es Europa y se ha visto esta noche ¿no? Sí bueno en Europa hay grandes equipos que que todos muchas veces un poco por el bombo que se le da a los rivales o a las ligas determinadas a la Premier a otras ligas pues bueno quizás tienen más nombre y no sé viene el Tottenham aquí y todo el mundo está que partido más difícil y viene el Esclava de Praga y dices bueno lo conoces menos pero claro si lo has visto jugar y has visto cómo se desenvuelve pues ya sabes lo que te puede esperar ahí yo veo al resto de equipos y veo que nadie gana fácil hay algún partido en el que algún equipo gana con un poco más de margen pero pocos en estas competiciones todos tenemos que todos tenemos que sudar mucho para sumar los puntos hay mucha igualdad Es Orión Aguirre Zabala, que ha tenido algún día más complicado, el día de Sevilla, que creo que se fue dolido a casa, y hoy se ha vuelto a reivindicar, ha vuelto a demostrar ese nivel que tiene. No sé si nos puedes analizar un poco su partido, la importancia que ha tenido y si te alegras especialmente por él. Está claro, tenemos la posición muy bien cubierta, con Unai, cuando se recupere, con Julen, y además con Padilla. En ese sentido, estamos contentos y lo único que hay que hacer con jugadores que son tan buenos muchas veces es confiar en ellos. Es verdad que a lo largo del tiempo, pues bueno, el fútbol siempre es un juego de aciertos, de errores, pero nuestros porteros aciertan mucho más de los errores que tienen y estamos contentos por él, por ellos y por nosotros, claro. Gracias por ver el video. Gracias. Sí, Ernesto has comentado que en momentos el equipo podía haber jugado más y no lo ha hecho, ¿esto ha sido por ellos o porque hoy el equipo no ha estado en eso bien? No, porque somos, vamos a ver, somos un equipo que tiene ritmo, que nos gusta además que el partido tenga ritmo, pero es algo que también les pasa a ellos. Hay veces que hay veces que, bueno, ese mismo ritmo que quieres imprimir al partido a veces te lleva a precipitarte un poco y a no tener ese punto de calma que a veces luego también pedimos. Queremos tener ritmo, pero luego queremos tener calma. Entonces, hoy igual nos estamos precipitando un poco en el juego, pero no porque igual en el… cuando un rival… ¿cómo lo explico? Cuando un rival te deja opciones porque ves que te está marcando al hombre y ves que hay una posibilidad de pase, entonces estás viendo que es que en un pase le puedes dejar solo al jugador delante del portero, entonces uno te tira el desmarque y tú te vas rápidamente a intentar meter ese pase, pero claro, primero tienes que moverles un poco, entonces ese pase al final va a terminar apareciendo, pero es que a veces no es a la primera y cuando ves a la primera y no la aciertas es que ellos vuelven otra vez. Entonces, tienes que tener cierto margen para encontrar cuál es la mejor solución. Entonces, a veces ese ritmo que nosotros lo imprimimos, pues nos traiciona y también les pasa a ellos, porque ya me ha parecido que en algunas veces ellos también le querían meter mucho ritmo y también se estaban precipitando y nos beneficiaba a nosotros, pero es así. Ojalá tengamos todo ese ritmo bueno y la calma y ya… esto sería increíble. Adelante. Od mis al igual, como las tres? Ernesto, mastiona luego,於 que sé, que entonces puede que tengo que buscar... A más parte más básica es tratar de hacer tu. Ja 그래, bolo mayor ritmo, pero es importante sea que sea€ja para dentroPINO que sector por su cuentosVO, y hay r fuel, eliminar la confianza para que ser tu vibe y si dice la pantalla… Because cuando se daifying э cultivate t pores en un equipo por supuesto, VR 돈 para que salió a s servants importan por eso. A kita no Seeing play a lo que decía, él muy importante para poder, A por eso desde que 가지고 al complaintos los mo 먼저icious. es ríglo, alebo pomaly, ale musí tam byť taká rovnováha, pretože, ako hovorí tréner, niekedy veľmi ríglo keď idú, tak neuvažuje sa a chýba ten pokoj. Increíble, eh? Muy bien. Yo no hubiese hecho mejor. Ya está, no? Ernesto, gran arranque 7 puntos de nueve, estáis octavos, que tiene premio doble, están entre los ocho primeros. Como habéis empezado tan bien, ahora es un poco es el objetivo. Nuestro objetivo es, bueno, centrarnos en lo que nos viene. Desde luego es mejor para nosotros ir sumando puntos. Ahora estamos todos pensando en qué puntos hace falta para clasificarse. Evidentemente, el objetivo es la clasificación. Si puede ser entre los ocho primeros, mejor que después, pero todavía queda nos queda mucho. Tenemos la Liga, nos tenemos que centrar en ese partido que tenemos el lunes. Y sí, nuestro objetivo desde luego es intentar la clasificación y certificarla. Pero como estamos sin saber los puntos que hacen falta, vamos a centrarnos en el siguiente partido y así, vamos a poco a poco. Ernesto, patríte medzi 8 najlepších mustiev para la clasificación. Muchas gracias. Descargas con Gabón. ¡Muy! 2 3 2 2 4 3